La UGEL Huancarama les brinda un cordial saludo a todos los integrantes de la familia SEBE, a su equipo SANE y a las instituciones educativas inclusivas de los niveles de inicial, primaria y secundaria, quienes hoy, 16 de octubre, celebramos el Día de la Educación Inclusiva en nuestro país, un motivo para valorar la igualdad de oportunidades en los niños y niñas, con un servicio que atiende a la diversidad y que desarrolle competencias de los niños y niñas y adolescentes de esta parte de nuestro país, de modo que superen las barreras y dificultades. Felicitamos a todos y cada uno de ustedes, quienes hacen posible una educación inclusiva de calidad. ¡Feliz Día de la Educación Inclusiva! Cada 16 de octubre se celebra en nuestro país el Día de la Educación Inclusiva. Aprovecho esta oportunidad para dar un saludo y felicitación al Centro de Educación Básica Especial de nuestro Gelwankarama y a su equipo SANE, también a las instituciones educativas inclusivas, quienes brindan un servicio donde se valora la diversidad, que colaboran para que los estudiantes se sientan respetados y valorados. Escuelas que promueven interacciones basadas en la aceptación mutua y la cooperación, y tienen como centro de atención las capacidades y potencialidades de los y las estudiantes, prevaleciendo sus posibilidades de aprender por encima de cualquier diferencia. Invitamos a trabajar por una educación inclusiva donde los estudiantes aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales y culturales. Muchas gracias y feliz Día de la Inclusión Educativa en nuestro país. Hoy, 16 de octubre del presente año, es una fecha muy importante, pues estamos celebrando el Día de la Educación Inclusiva. El Centro de Educación Básica Especial y SANE del Distrito de Huancarama, tenemos un compromiso con nuestros estudiantes y familias que venimos atendiendo. De igual manera, agradecer a todos los padres de familia de nuestros estudiantes del CBE y SANE por seguir las orientaciones de los estudiantes durante el proceso del desarrollo de las clases remotas a distancia, y así lograr con sus hijos aprendizajes valiosos de manera paulatina. De igual modo, quiero brindar el agradecimiento profundo a nuestros maestros y maestras de las diferentes instituciones educativas inclusivas quienes vienen atendiendo a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, trabajando en forma conjunta, desarrollando las acciones pedagógicas día a día, empleando estrategias adecuadas y pertinentes según la realidad de los estudiantes, asimismo para poder eliminar poco a poco las barreras que presenta nuestra sociedad y así poder lograr una verdadera inclusión en nuestro país. En mi condición de ser directora del Centro de Educación Básica Especial, quiero desearles que lo pasen el día de hoy un hermoso y bendecido día, día de la educación inclusiva, que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Producciones! ¡Vamos!